Mario hace presencia cada golpe con certeza Mi bola de fuego estalla sin más Más cerca de aquí voy a dar a la paz Y tengo muchas opciones pero rendirme jamás Combinaciones de ataque en solo sus habilidades Me hace tus debilidades, daño en gran cantidades Pase lo que pase, no me uniré Aunque esté a punto de perder, yo seguiré Atrévete a retarme, tu cara yo la parto Sigue mejor, en el Smash es el 4 Estamos unidos por una buena causa La pelea de nuestra pasión sigue sin ponerle pausa Disparen sus asientos, esto va a comenzar Personaje desbloqueado, oh mama ¿Crees que nada de esto se podría poner mejor? Pues intenta completarte el Super Smash Bros La franquicia fontanera, alabada donde quiera Da el hombre a la idea pa' que empiece la contienda Somos varios héroes que componen este team Emprendan la 64 y que se armen festín Son Mario, Luigi, Yoshi, Samus, Kirby, The Kalim, Pikachu Somos representantes de una marca sin contexto Porque solo de nombrarlo ya sabemos que es Nintendo Apunta y dispara, no me ponga esa cara Porque nada evitará que gane esta partida Pues si me mira y te compara Yo no desperdicio balas, he ganado esta jugada Porque he acabado con tu vida Dígame mi, grazo, lo verás como celebro mi victoria Disparo en el aire demostrando quién es el mejor Y el resto de mí, solo sé la historia cuando demuestre aquí ¿Quién es el campeón? No, me riendo hasta el final Dispara, dispara, dispara hasta ganar La roba vale, ya no hay rivales Le paro a matar con mis ataques especiales Si bajo de mi nave empieza a rezar La paliza que les daré no lo van a soportar Porque boom, boom, te darán los puñetazos Que repartiré de ustedes solo quedan pedazos Soy el capitán, no betescan la callos Y activo mi powerful en el combat No habrá fallos, volarán fuera del campo Y los puntos se reiniciarán Y yo me encargaré de que a cero regresarán Game set, gira, rey, men Ven, ten, power ups a la cara Directos cuando todos estén muertos Quedarán en el suelo putrefactos, en fin El capitán Falcon, yo ganeja, fina queen Por cada golpe que doy, el valor me percibe Con mi master sword que todo mi amigo teme No solo un combo, erradicaré el mal Y el oro del tiempo está dentro del smash Yo lanzaré enemigos como lanzo mis bombas Y cada uno caerá en cada una de las plataformas Tomerán que al aire, el crítico te acecha Tenga mucho cuidado cuando lance mis flechas Quedan en primero que contra todo yo puedo No hace falta nadie para que les dé un keio Ultimate smash y que mi espada ejerza El poder infinito del valor de la fuerza Dentro de esta armadura se esconde una guerrera En el combate y no me duras Yo soy muy certera Lanzo bolas y energía Compañeros de fuego Vencerá Lo circano Eso sea lo que vengo No podrás esbozar Esta armadura de metal Apenas voy a calentar Si me quieres enfrentar En especial nadie podrá derrotar A esta guerrera tan letal Mi protocolo me dice que no debo perder Por esa razón jamás voy a ceder Daré mi cien por cien para poder ganar En la batalla nadie me podrá parar Tienes mucho sueño ¿Por qué será? Tú solo estás durmiendo pa Pues mi canto hace que pueda vencer Y tú perder Soy una Pokémon Ahora ven vamos go Con diversión Puntos al cien Igual a dolor No puedes contra mí Este será tu fin No eres mi rival Eliminado Quedará Super smash bros Ahora escucha mi voz Es igual a dar un ángel Tengo una misión Vencer al jefe Más otro Su nombre es Masterhand El boss Yo me llamo Kirby En el super smash tengo nivel Nadie puede contra mí No me podrán vencer Los que me conocen Saben que soy peligroso Pues mi apariencia tierna Ha resultado engañoso Todo lo que veo Lo veo como aperitivo Tengo un odio negro En mi aparato digestivo Absorbo su poder Cada vez me hago más fuerte Ten mucho cuidado Estoy listo para comerte Vengo con mis camaradas Teniendo un gran juego Lo pueden encontrar En la consola de Nintendo Soy alguien muy fuerte No importa el color rosado Listo para vencer En el smash 64 Pika Pikachu Ha llegado la rata Electricizante Me ponen a mí Solo contra todos Estos pedantes Que tengo proyectiles No ves nada impresionante Solo con mi impacto No te mando hasta Marte Mario Ríndete ya La princesa no va a amarte Mientras más grandes O más fácil me escombiar Desde canto hasta galar Superando Pokémon Sabo seres Hombre o mujer No lo supimos hasta bro También voy contra Zelda Ailin La verdad es que Conocen a tu chica Es que a ti Ahora les recomiendo Que se alejen de mí Porque suelto más potaje Que ese autor y Odín Soy Messi siendo un niño No se dejen engañar Con mis poderes Y un batazo Los haré volar Voy contra cualquiera Yo no tengo rival Con fuego Les hago un daño colateral Voy por todo Y venceré a Master Hand Y nuestra batalla Será en el Dream Land Tengo doble salto Para poder escapar Tengo tirachinas Que les puede dañar Tengo mis comos Y ataque definitivo También movilidad Y ataques Yo los esquivo Con batazos Y patadas El gorila más elegante Entra al juego de acción El primate más fuerte En base a la evolución He sido pequeño Grande y gigantesco Y van a salir volando Si pongo ritmo al tambor No importa si caigo Los barriles son amigos Puedo salir frotando Puño coptero práctico La jungla está mimando Extraños son enemigos Habrá piedad de mi parte Si es que agarro un martillo Y aunque no tengo utensilios Mis puños son capaces De lograr que suban al 100% Los rivales No es difícil para mí Mantenerlos a raya Solo cargo mi puño Hoy fuera de la pantalla Yo si el dinosaurio Más chingón Se presenta Hoy desde ataño Andamos en smash Son unos cracks Así que no se pasen De este plan Me han invitado Ya tendrán Difícil enfrentar a mi mando Los dejamos acabados Caerán al excusado Son todos unos tarados Soy el más amado De este N64 Mi meta fue Trufarca Y este viejo lesbiano No lo voy a patrocinar Ya esto se va a acabar Hablo de una manera Formar Cuando me enojo Me sale lo paranormal No sé ni a qué Ven cocidos de Sony Y me caen Muy, muy Pero muy mal Ha llegado Como si cae en forma De malógicante No me intentas esquivar Antes de aplastar De ataque Mis dedos Se desgresan Por tu cuerpo De infinito Recibirás al palito No hay drama Re impoluto Personaje secundario Yo si me termario Ninguno es adversario A veces toco el pepario Tengo un único escenario De lujo para el estadio Nos vemos en la próxima Personajes ordinarios Tipo endo ae Minuno es Malu Nueva miduno es Total Gracias por ver el video.